Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las principales informaciones. Mi nombre es Ervin Bazal, comenzamos. Hoy es martes 20 de enero. En el arranque le contamos que las dos cámaras legislativas ya tienen directivas nombradas. Los parlamentarios Gabriel Montaño y José Alberto Gringo González asumen el cargo de presidentes de las cámaras de diputados y senadores respectivamente. Los legisladores juraron ayer como nuevos presidentes de la gestión 2010-2016. Ambos pertenecen a las filas del movimiento Al Socialismo Más. La Asamblea Legislativa Plurinacional empieza a sesionar con su nueva directiva desde hoy martes. Gringo González señaló que la lucha contra la pobreza será una de sus prioridades desde la Asamblea y las reformas a la justicia, considerando las críticas y problemas que se han registrado en los últimos años. Estamos muy esperanzados para acompañar las actividades, iniciativas y demandas que surjan desde la sociedad, manifestó. Y el Papa Francisco ha ratificado su deseo de visitar Bolivia este 2015. En conferencia de prensa a bordo del avión Papal en el vuelo de Roma a Filipinas, el Papa Francisco expresó que desea visitar al menos seis países de Sudamérica en dos viajes separados entre 2015 y 2016. Bolivia junto a Ecuador y Paraguay son destinos que están siendo estudiados para una gira este año, mientras que Chile, Argentina y Uruguay y posiblemente Perú están siendo contemplados dentro de la agenda del 2016 o en su defecto 2017. Hemos pensado para este año, pero todo está aún en proyecto, ir a Bolivia, Ecuador y Paraguay, estos tres países. El próximo año, Dios mediante, me gustaría ir a Chile, Argentina y Uruguay. Ahí está faltando Perú, pero ya veremos dónde lo podemos poner, dijo el pontífice a los periodistas en rueda de prensa. El arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, a nombre de todos los fieles de esta iglesia local, ha expresado su alegría y gratitud al Señor por el anuncio que hizo el mismo Papa Francisco de visitar, y confirmando una vez más que visitará Bolivia este 2015. El Estado boliviano invirtió alrededor de 30.000 bolivianos para la confección del traje que el presidente Evo Morales Aima vestirá mañana, durante la ceremonia ancestral que se celebrará en la población de Tihuanacu, previa a la posesión para su tercer mandato consecutivo, previsto para este jueves 22. Así lo confirmó uno de los encargados de la ceremonia, el docente diplomático Jorge Miranda Luizaga, en una conferencia de prensa en la Cancillería. Son alrededor de 30.000 bolivianos que incluye la confección, los bordados y las hojotas. El experto precisó que lo más caro fue el tejido de vicuña que requiere el traje, que tiene un costo de 10.000 bolivianos. El hecho genera polémica. El oficialismo espera un informe y un diputado dice que debe someterse a auditoría. Una parte de la oposición exige que la Contraloría investigue este hecho. Una película basada en la historia de Goni Sánchez de Lozada se graba bajo estricta confidencialidad. La pesada de la cinematografía y del audiovisual boliviano se movilizó el fin de semana a la Ciudad de La Paz para ser parte del equipo técnico de la película Old Bryant is Crisis, del cineasta estadounidense David Gordon Green, que grabó algunas escenas del fin en la sede de gobierno, desde el sábado hasta el día de ayer. El equipo estadounidense y los bolivianos filmaron con los actores secundarios y extras, estos últimos, en su totalidad bolivianos. Imágenes en las calles del Casco Viejo, Paseño y en la localidad rural de Achocalla, en la megaproducción hollywoodense, aparecerán también la Plaza Murillo, la Plaza San Francisco, algunas calles aledañas al Mercado Rodríguez, la calle Pichincha y el Teatro Municipal, contó Mari Carmen Molina, encargada de prensa en Bolivia de Old Bryant is Crisis. La productora boliviana Londra Films coordinó la visita de los extranjeros al país y manejó bajo estricta confidencialidad los detalles de los visitantes y también los detalles técnicos del Films. Sin embargo, el deber confirmó que el cineasta Rodrigo Bellot estuvo a cargo del casting de los actores secundarios y que Gerardo Guerra y Patricio Romay estuvieron en el grupo más selecto de la producción. Londra aclaró que los actores protagónicos de la película, entre los que se encuentra la oscarizada Sandra Bullock, no filmaron en el país. También negó que George Clooney, coproductor de la película, hubiera llegado a Bolivia. Sí estuvo presente, grabando uno de los papeles secundarios principales de esta película, el actor boliviano Reinaldo Pacheco, que reside en Estados Unidos y que compartió sed con Bullock en escenas grabadas en Puerto Rico. Cambiamos de información. En la localidad de San Matías está ubicada la planta termoeléctrica de Guaracachi. Sin embargo, hace 20 días que la población no tiene energía eléctrica. Así lo denunció Susy Carreño, representante de una organización de mujeres comerciantes de la zona, a Radio Alternativa de la Rederbol. La falta de energía eléctrica provocó que tampoco existe el suministro de agua potable y el surtidor no vende los carburantes, lo que genera largas filas de diferentes vehículos de esta localidad cruceña. Los representantes de los vecinos se reunirán para analizar la situación y no descartan medidas de presión con bloqueo de caminos. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y para la venta en 6 bolivianos con 96 centavos. Atención con el euro que registra una nueva variante en una cotización que ha venido bajando bastante en los últimos meses. 7 bolivianos con 94 centavos el euro y el yen mantiene su cotización en 0.058 bolivianos. Lo más destacado de la actualidad deportiva se lo presentamos aquí en Bolivia News. Y empezamos hablando como no de Walter Noziglia que fue recibido como héroe tras su participación en el Dakar 2015. Al promediar las 7.30 de la mañana de este martes, Walter Noziglia arribó al aeropuerto de El Alto en donde una marea humana lo recibió como a un héroe. El piloto boliviano que ocupó un histórico tercer lugar en el Rally Dakar 2015 en la categoría cuadriciclos a su llegada a tierra paseña expresó su agradecimiento al pueblo boliviano por el apoyo. Estoy muy agradecido por el apoyo permanente, por ese cariño. También quiero agradecer a mi mochilero, si no haya sido por él, nuestra participación se haya acabado en la etapa maratón. Dijo en una rueda de prensa improvisada en la terminal aérea. En cuanto a una nueva participación en el Dakar 2016, Noziglia confesó que aún no ha analizado esa posibilidad. Tiene previsto primero su participación en otras competencias. Todavía no voy a hablar del próximo Dakar, adelantó desde el aeropuerto de El Alto. Noziglia partió acompañado por una caravana de vehículos hacia la Plaza Murillo en donde lo recibió y lo esperaba una multitud junto al presidente Evo Morales que le brindaron un reconocimiento bastante merecido, por cierto. Walter Noziglia habló como lo hacen los grandes, desde el corazón y fue ovacionado por el pueblo paseño. Agradeció la importante participación de los ministros que organizaron el Dakar, un agradecimiento personal también al presidente Evo Morales y destacó que este país, Bolivia, es un país muy, muy especial. Admitió que se sintió acompañado por los bolivianos en todo momento. Hablamos ahora del balompié. Por el sudamericano del fútbol en Uruguay de la Sub-20, Bolivia juega ante Perú. El partido de hoy contra Perú es a las 20 horas con 10 minutos en la ciudad uruguaya de Colonia donde puede marcar el despido por anticipado de Bolivia del torneo sudamericano Sub-20 o la esperanza de acceder a, por lo menos, el tercer lugar del grupo A del torneo y así llegar al hexágono al final. Esto es todo de informaciones para esta jornada de 20 de enero. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.